Ese va por lo que está el rojo se apagó y los pibes están en carrera. Y el verde que te quiero verde de Calamari que está segundo. El primero es azul y gara Manuel Mayo, segundo Calamari. Primeros metros de carrera, tercero Cabrerita con el auto amarillo. Dobló bien, el cuarto quiere hacer la tijera pero no sé si le va a dar. En esta primera curva del circuito era la máquina de Federico Cabañero. Primeros metros de carrera, la punta para el auto azul del equipo Werner Basalto de Manuel Mayo. Una vez más, al menos por el sonido de esas aceleraciones continuas como celebro la alargada con partida detenida. Más allá de lo que pueda pasar o no después en el ranking. Sí, en el fragor de la luz Cabrerita fuera, en la lucha con Camarota decía Cabrera que marchaba tercero al pasto. El pibe Mojia también ahora toca un poquito la... Otro buen resultado parcial de Dominici que ayer se subió por primera vez al podio en la segunda carrera. Después viene Camarota que por fin cortó la racha de abandono. ¡Uy, mirá, mirá, mirá! Panchito Camarota se embocó. ¿Quién era? Esmaug. Lima Capitau. No, y Esmaug los dos saltos del litoral. Mirá, ahí está Esmaug, está volviendo. Sí, Lima Capitau lo estaba pasando por afuera a Rey. Mirá cómo quedó. Algún elemento de la caja de velocidades. Qué momento para el equipo Buenavía. No, el trompo de Panchito, Lima lo esquiva para no embocarlo. Y allá, ¿quién le dio? ¿Quién era el otro? Y venía Marino, Marino. Podría ser Marino, pero tocó. Y el que se llevó la peor parte fue... Mirá, ahí se mandó Marino. Qué bien resolvieron todos. Y el pobre Esmaug. Carlos en las posiciones. Bueno, ahí está. Se va a tirar Lima Capitau, que es agarrido. Se mandó... ¡Uy, Sattler! Y lo embocaron. Lo embocó Casal y pasó Lima Capitau, que venía arriesgando la maniobra. ¡Uy, Sattler! En la pista se eleva la bandera a cuadros. ¡Va a ganar Manuel Mayo! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Manuel Mayo! Porque nadie tiene claro cuánto va a durar el neumático blando entero. Si serán 5, 8, 10 u 11 vueltas. Hoy alguno de los ingenieros del Super TC 2000 me comentaba que hasta 11 vueltas puede llegar a durar. Hay que considerar las que se dieron ayer en clasificación y las que se puedan llegar a dar ahora en la serie. Sí, como nunca me parece que la serie va a tener un papel fundamental. La serie porque va a empezar a construir la historia de la final respecto de la elección. También el estado del tiempo. Repito, no es el agobio insoportable de ayer en la clasificación. Hoy está levemente mejor, pero a la hora de la final va a estar terrible. Y también otro detalle importante, más allá del trabajo en los boxes, y que no hay obligación, más allá de la primera vuelta, puede entrar cuando quieran a cambiar.